Hola amigos del CinePobre Film Festival, soy Antonio Rotuno, el productor, director y guionista de la película Por favor no me abandones, una mezcla de thriller con drama, horror y comedia negra o humor negro que se grabó acá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de donde yo soy, acá en el noreste de México ojalá les guste esta producción de muy bajo presupuesto que hicimos en tan solo 8 días y medio con gente de México y gente de aquí del estado y bueno pues esto es por favor no me abandones, un saludo a toda la gente allá en CinePobre Film Festival